Rihanna, ay mi Rihanna Lo mismito que un puñal en mi alma se clavó La penilla de tenerte que dejar rosita perfumada triana Que tan pronto como al mundo yo llegué Es la suerte para mi fue tirada Ay barrio mío, nunca te olvido Solera criadera, cajillo del almazón La flor ya cuando vuelva Se brilló, no deje de ver yo Se perdí ya barrio mío, igual que el moro agarrará Si será grande mi pena que ya no se brilló De tu río en el cristal Cuántas veces me miré Y en tus calles de jambines perfumar La fuente me besó en la luna Yo no tengo más tesoro ni candel Que el barrio que me tío en mi cuna Ay barrio mío, nunca te olvido Solera criadera, cajillo del almazón Solera criadera, cajillo del almazón Se brilló, no deje de ver yo Sé brilló, no deje de ver yo Se perdí ya barrio mío, igual que el moro agarrará Y será grande mi pena que ya no se ni llorar A Dios pongo por testigo Que si grande es mi culpita Más grande fue mi castigo Que si grande es mi culpita Más grande fue mi castigo Rihanna, ay mi triana Más grande fue mi castigo